Estamos comunicados como anticipamos, con Marcelo Daleto, senador nacional, senador, perdón, provincial, ya te estoy anticipando algo, capaz Marcelo, senador de la provincia de Buenos Aires. Marcelo Pablo Galeano te saluda, ¿cómo andás? Pablo, muy buenas tardes, un gusto. Con gusto, senador provincial, senador nacional, no tengo nada que ver con la nacional, acá en provincia no hacemos esas cosas. Bueno, pero vamos a hablar de la provincia, si te parece, perdóname. Con todo gusto. Perdóname la confusión, igualmente. ¿Cuándo terminás tu mandato? ¿2025? 10 de diciembre de 2025, así es. O sea que, bueno, está bien por ahora, entonces podemos decir senador provincial. Marcelo, has presentado un informe muy interesante en el Congreso provincial, donde a las claras mostrás algunas cifras que realmente asombran, pero deja también en claro lo que está pasando en materia de empleo público en la provincia. Ahí, entre otras cosas, también haces un comparativo entre lo que fue la gestión de Daniel Scioli, de la cantidad de empleos públicos que creó de la provincia de Buenos Aires, de María Eugenia Vidal y la gestión de Kicillof, lo que lleva en esa materia también, ¿no? ¿Por qué no nos contás qué es lo que arroja la investigación con datos que son públicos, ¿no? También haces referencia a la transparencia en cuanto a la obtención de datos, que me parece interesante mencionarlo. Bueno, en primer lugar, un informe que ha tenido una repercusión por una falta del Poder Ejecutivo, en este caso provincial, que no cumple con la Ley de Responsabilidad Fiscal, que dice que cada seis meses todo Estado debe informar el Estado de su planta de personal, lo que se gasta en salarios, y esto se debe hacer cada seis meses, y es una exigencia de la Ley de Responsabilidad Fiscal, cosa que no se hace, cuesta conseguir a veces la información. Y esto tiene que ver, porque no, en sí la información no es ni buena ni mala, ni mala, o sea, generar empleo público no es malo si realmente hacen falta policías, hacen falta personal de servicio penitenciario o hacen falta docente. Eso no es ni malo ni bueno. Pero ahora, en el contexto de la crisis que está, y esto se viene un informe que vamos a presentar ya mañana complementando este primer informe, el gran problema que hay en la provincia de Buenos Aires es que de lo que gasta la provincia, el 42% se gasta en salarios, el 18% se gasta en jubilaciones, que no son jubilaciones de todos los bonaerenses, son las jubilaciones de los empleados públicos de la provincia y de los municipios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el gran esfuerzo del contribuyente, 60% va para pagar salarios y jubilaciones. En una situación económica en la provincia, donde la provincia tiene déficit, donde hay una crisis con el gobierno, hay una discriminación histórica en la provincia de Buenos Aires que aporta el 40% de los impuestos que cobra la nación y solo la nación le devuelve el 20%, y una mala relación política con el gobierno nacional que le ha hecho un reporte importante de fondo. Conclusión, la provincia empieza a tener problemas para pagar salarios y para pagar jubilaciones. Hoy no, pero sí en el transcurso del año. Por eso es tan importante dar a publicidad la planta personal, lo que pasa cuando no hay plata, como en este momento y se incrementa mucho el personal, lo que pasa cuando con todos los derechos de los trabajadores y de los jubilados se aumentan por encima de la inflación, pero si no hay plata, el problema es que vamos a tener plata para pagarlo en algunos meses siguientes. Bueno, un poco lo que hemos querido reflejar con este informe es que lo que refleja como síntesis es que Vidal, también en cuatro años, tuvo una reducción mínima de 400 centrados públicos y en cambio en la primera gestión de Quisiloc, hoy está en su segundo mandato, tuvo más de 60.000 cargos nuevos creados. Marcelo, ¿y esta tendencia sigue en la situación actual, más allá de la foto que muestra lo que pasó hasta el momento? Ya ahora no, porque ahora el problema empieza a ser otro. Hoy el problema empieza a ser que no va a estar fácil, repito, el pago de salarios para la provincia de Buenos Aires en este 2024. Por lo tanto, esto es la información, un dato del primer mandato de Quisiloc, ya en este segundo mandato, hoy no hay margen para agregar empleados públicos, solamente hace el mes pasado, aprovechando la autorización vieja del Poder Legislativo y del Ejecutivo, se han nombrado 1.200 empleados en el servicio potenciario, necesarios, necesarios, por eso esto no es una opinión generalizada, negativa, con la designación de empleo público, en el servicio potenciario, porque se crearon 12.000 plazas nuevas, y es necesario en este caso, la creación de este con solamente 1.200 cargos, que es un número totalmente lógico, repartido en todas las provincias. Esto, cómo impacta esto también en los municipios, que supongo que la sequía en las arcas provinciales impacta casi naturalmente en los municipios bolanenses que ya no venían en una buena situación, y hoy por hoy se están viendo en esa cercanía que tiene el vecino con el intendente, ya rejebrajada esa relación, y en carne viva, esta situación que tiene que ver con que la plata no alcanza, que el que tiene la suerte de tener un empleo no está a la altura de las circunstancias de lo que son los aumentos, y bueno, y generación de empleo nuevo, tampoco por el sector privado, estás encontrando, que a veces ese es el argumento un poco que utilizan quienes justifican la creación también de empleos públicos, ¿no? Bueno, eso es lo importante, entender que el empleo público no puede ser creado para resolver un problema de empleo en general. ¿Por qué? Porque si se quisiera resolver el problema del empleo en general con empleo estatal, empleo público, no da abasto nunca al Estado. El empleo público tiene un fin, que es los servicios que orientan al Estado, la seguridad, cuidar a los presos en un servicio presenciario, la educación, los hospitales, tiene que tener ese sentido el empleo público. Y el segundo requisito del empleo público es que tiene que ser financiable en el tiempo, porque un Estado, recién hablado de los municipios, si tiene lo que tiene que ser un Estado municipal o un Estado provincial, es infraestructura. O sea, si un Estado, así como en la casa de uno, si todos los años no hacemos algo, si quiera sacar, lo mismo pasa con las ciudades y con las provincias. Ejemplo, la provincia tiene 10.000 kilómetros de ruta que no funciona con plaza. Son las conocidas rutas provinciales. Si no se invierte, se repara 1.000 kilómetros de ruta, una reparación claramente dura 10 años. Ergo, hay que hacer una inversión de 1.000 kilómetros por año. Eso es lo que tiene que hacer la provincia y no solucionar el tema del empleo. El empleo lo tiene que hacer a través de medidas económicas, pero no nombrando. Entonces, la provincia es lo que tiene que tener o los municipios, el empleo público con un sentido concreto y en la medida justa. Hoy, el empleo, bueno, ahí hay una cosa en el informe que decimos que es importante. La provincia, cuando gobernaba Scioli, se gastaba el 50% de su presupuesto en el salario. María Eugenia lo bajó a 42% y Quisirón lo mantuvo en 42%. Eso es una buena medida y ojalá se siga bajando esa incidencia porque a menor gasto corriente, es decir, gastos que se van en el año en el momento, en el mes, le permite a la provincia o a un municipio tener gasto de capital, que es el gasto de infraestructura, que es lo que en definitiva le trae que le está a la gente. Es una luz de alerta o una señal de alerta el hecho de que Kicillof, además de estar gobernando la provincia de Buenos Aires, hoy por hoy figura en algunos análisis como el principal candidato o la principal figura que tiene Unión por la Patria o el peronismo, vaya a saber qué etiqueta hay que ponerle, en función de próximas elecciones, cuando uno está parado arriba de una caja tan importante como es la de la provincia de Buenos Aires, está la tentación también de usarla para beneficio propio en materia de campaña política. ¿Cómo ves esto con una realidad que implica, bueno, ordenar las cuentas de la provincia? Si algo hay que aprender de mi ley es que no podemos anticiparnos con tanto tiempo. Nosotros estábamos viendo que cambiemos por izquierda que estábamos ganando por el retrovisor que nos pasaron por la derecha. O sea, pensar hoy en el 2025 falta mucho, pensar hoy en el 2027 es una eternidad. Si, y si lo con todo respeto, no logra administrar bien la provincia en el 2024, no es que no hay 2027, no hay 2025, no hay 2026. O sea, falta muchísimo y es muy sencillo lo que tiene que hacer en este caso un gobernador de nada más ni nada menos que el 40% de la Argentina quiere administrar bien la provincia. Así que si lo administra bien la provincia, sin lugar a dudas va a tener un montón de oportunidades y posibilidades en su futuro, en el sector público, en el sector privado, en la carrera electoral. Ahora, primero hay que administrar bien la provincia y yo prestaría en lugar del gobernador de andar recorriendo Chubú, Santa Fe, donando autos, yo prestaría atención a la administración pública bonaerense que estamos con serios problemas de fondos y que tenemos un desafío grande como pagar sueldos con un 42% del presupuesto, pagar jubilaciones con un 18%, transferir dinero a los municipios que tampoco hay que hacerlo por ley y eso y que tampoco están pasando fácil. Por eso falta mucho para la carrera electoral, para cualquiera. Sí, sí, no, me parecía que estos dos hechos que vos mencionabas del Chubut y lo de Santa Fe son pequeñas muestras que si bien no mueven la aguja en materia presupuestaria, la realidad también es esa, bueno, muestran una suerte de tendencia, ¿no?, a mirar un poquito menos la provincia de Buenos Aires y a tratar de lograr un espacio mediático con este tipo de acción. Entonces, bueno, en el marco este que estamos pintando me parece que por lo menos es para eso, para tenerlo en cuenta y llamar la atención. Y Marcelo, cuando vos presentás esto en la Cámara con respecto a la falta de, en definitiva, es una falta de transparencia que tiene que ver con el incumplimiento de la norma que establece que el gobierno provincial debe presentar cada seis meses este tipo de informes en cuanto a la cantidad de empleados públicos que tiene. ¿qué respuesta tenés? Empiezan a aparecer los informes, por ejemplo, la provincia tiene que informar cada trimestre el informe de deuda, del stock de deuda, el informe de ejecución presupuestaria y todas estas cosas lo que permiten es que se aceleran porque con honestidad esto no es culpa ni del gobernador ni del ministro si es responsabilidad de ellos esto es realmente culpa de los funcionarios que tienen esta responsabilidad, esta carga y por alguna cuestión estos se van dejando estar cuando hoy cumplir con la norma tampoco sirve del todo porque hoy en día hoy en día ¿de qué sirve que traigan con seis meses de retraso los sueldos que se pagaron en septiembre en septiembre o octubre del año pasado? Hoy en día con la existencia de la informática hoy los informes tendrían que ser mensuales como si pasa en la Nación la Nación tiene una oficina bicameral del presupuesto del Congreso de la Nación donde todos tienen acceso a los sistemas y todos los meses se sabe y se da publicidad eso de la ejecución del presupuesto nacional es algo que viene de hace años uno sabe todos los meses lo que recauda el Estado lo que gasta el Estado bueno en ese sentido la provincia de Buenos Aires tiene un aplazo porque la provincia de Buenos Aires cuesta mucho conseguir la información nosotros mismos todos los años le preguntamos al ministro cuando vienen a exponer para aprobar la ley de presupuesto que nos digan cuántos salarios se pagaron el mes pasado por ejemplo al ministro de Educación se le pregunta siempre eso y es muy difícil determinar determinar eso que pueden decir exactamente cuántos salarios se pagan entonces bueno un poco lo que pretendemos con este tipo de informe es poner encima de la mesa la importancia de tener la información para tomar las medidas correctas ¿qué medidas? por ejemplo medidas de austeridad ante un año muy difícil donde Pablo lo estoy diciendo hoy pero vamos a pasar un segundo semestre muy difícil para que la provincia pueda cumplir con el pago de salarios y juzgaciones Marcelo te agradezco mucho este contacto te mando un abrazo y bueno la seguimos de cerca no solo este tema sino también la situación de la provincia que como vos decís es clave y aparte es una caja de resonancia muy importante en función de lo que pasa en el país fíjate lo que está pasando en Misiones como ha repercutido imaginemos alguna situación parecida en la provincia de Buenos Aires el impacto que tendría te mando un abrazo Pablo un gran abrazo como siempre un gran placer igualmente Marcelo Daleto es senador provincial y estuvo con nosotros aquí en Tendencias